¿Sabes qué sucede con quien ama? Sencillo. Quien ama sonríe a la vida. Quien odia, cierra el rostro. Quien ama, acepta y bendice. Quien odia, se revela y critica. Quien ama levanta puentes de fraternidad. Quien odia, levanta muros de discordia. Quien ama, perdona. Quien odia, se venga. Quien ama, siembra flores. Quien odia, planta desiertos. Quien ama, perfuma los caminos. Quien odia, daña los paisajes. El amor ilumina a su turno. El odio oscurece los horizontes. El amor es saludable. El odio es enfermedad. El amor es remedio. El odio es veneno. El odio mata. Y el amor resucita.